Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual os voy a estar enseñando un plugin que lo que hace es añadirnos un árbol de habilidades. Así que para ello básicamente nos dirigiremos al apartado de software en Spigot, le daremos a cambiar y seleccionaremos el Spigot, seleccionaremos la versión que nosotros queramos y le vamos a dar a instalar y una vez hayamos hecho esto nos vamos a la apartada de plugins y vamos a buscar Skill API. Desde aquí básicamente encontramos pues distintos de Skill API, yo el que recomiendo, bueno es el mismo, es el mismo. Así que básicamente como veis aquí tenemos el Curse Forge en donde podemos entrar en este link y ver toda la información de este RPG Skills Don't Write y pues nada, no hay mucha información por lo que estoy viendo, pero básicamente para obtenerlo como veis está para la 1.12 para abajo así que en vez de la 1.21 deberíamos jugar en la 1.12 y le pulsamos aquí para obtener y ya simplemente iríamos al servidor y le daríamos a jugar así que nada más que decir, espero que os haya gustado y nos vemos en futuros vídeos, chao chao.